Ya, ahora sí. Problema 8. Calcula la cantidad de factores primos del polinomio. A ver, profesor, esto de acá, yo lo puedo hacer por esta identidad, ¿no? Sí, ahí está. A al cuadrado, menos B al cuadrado, es igual a la multiplicación de la suma por la diferencia. Lo hice. Tienes que recordar eso. Ya, profesor, ahí está. Qué bonito, profesor, qué bonito. Cómo me gusta el álgebra, profesor. Muy bien. A ver, este X a la cuarta lo voy a poner de esta manera, ¿no? X al cuadrado. Y todo esto de acá. A todo lo que va a la cuarta. Menos este 4, lo voy a poner 2. Este Y a la cuarta lo voy a poner Y al cuadrado. ¿Sí? Y todo esto de acá elevado al cuadrado. ¿Sí? Ya. A ver. Ahora sí quiero que me ayuden en esta parte. A ver, ¿quién me va a ayudar? ¿Quién me va a ayudar? ¿Dónde está? Antoine. A ver, díctame, Antoine. ¿Quién hace de A? Díctame. X al cuadrado. Ya, X al cuadrado, ¿qué más? Mi de B sería 2Y al cuadrado. Muy bien, 2Y al cuadrado. Ya. Sigue, por favor. Y ahora, todo en un paréntesis al cuadrado. Ahora sería X al cuadrado menos 2Y al cuadrado. Ya. Por. Ahí quedaría, ¿no? ¿Sí? Sí. Sí. Ya. ¿Pero ahí todavía puedo hacer algo o ya no? Sí, o factorizar. Factorizar. No, 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 no. X. A ver. No, por favor. Ya. Hasta ahí llegamos. Hasta ahí estamos. Sí, sí, sí. Ahí está. Hasta ahí estamos. Ya. A ver. ¿Acá qué puedo yo hacer? A ver, ¿ideas? A ver, comparten. ¿Puedo multiplicarlo así? No. Sí. Sí se puede. Sí se puede. Y es más fácil, en cierta manera. Ya. Me quedaría X al cuadrado más 2Y al cuadrado. Y al cuadrado. Y ahora sí se puede factorizar, profesor. X. Sí se puede factorizar, profesor. ¿Qué se hizo ahí? Multiplicó. Esta parte, esta parte. Todavía acá puede cumplir esta misma propiedad, ¿o no? Diferencia por la suma. Sí. Sí. Esta parte de acá ya no, pues. Esta parte queda igual. Pero sería. Ya, esta parte queda igual. Acá sí no hay nada que hacer. ¿Sí? Ajá. ¿O alguien tiene algunas dudas ahí? Hablen, por favor, ¿ah? Profesor, yo tengo una duda. Esta parte quedaría ahí. Esta parte sí. Todavía tiene esta forma, del inicio. Sí, porque acá es diferencia. Acá tengo cuadrado y cuadrado. Entonces. Sí. ¿Sí? Se hace lo mismo. Claro, ¿no? Pero no se repite. No, pero no se va a repetir. ¿Cómo que se va a repetir? A ver, a ver, a ver. Mira. Ah, no queda. Mira y observa, mira y observa. A ver. Bueno, estoy así. Tengo así de esta manera. Sabiola. Ya, esa es la parte que. Ya, a ver. Pero este cuadrado solamente está afectando al Y, ¿ah? ¿Sí? Sí. Tienes que tener en cuenta eso. Ya. Esto de acá. Esto de acá. ¿Sí? Esto de acá. Yo lo puedo poner también de esta manera. Sí, pero yo no se pondría al cuadrado ya. Lo mismo, pero yo no se pondría también. Ya. Esto de acá. No, pues espérate. Pues primero lo voy a sacar acá. Para que me salga dos. Profesor, yo lo puedo acá poner raíz. Y este de acá Y, ¿no? Y todo esto de acá le va al cuadrado. ¿Es lo mismo o no es lo mismo? Sí. O alguien se perdió ahí. O alguien se perdió ahí. Hablen, por favor. Profesor, ¿por qué la raíz? ¿Por qué la raíz? Profesor, ¿por qué la raíz? Porque mira, porque esta raíz con este 2 se va a ir. Para que me salga esto. Y este 2 va a entrar acá. Al final esto de acá me va a quedar así. X al cuadrado. Eso es lo que yo he oído. Sí. Ya. ¿O todavía hay dudas ahí? No. Si no, que yo estoy buscando esto de acá que sea al cuadrado. Así. Al cuadrado menos B al cuadrado. Tengo que darle la forma. Ya. Por eso acá le he puesto raíz. Y este 2 va a entrar. Al cuadrado. Se va y me queda así. La forma original del inicio. Que eso es lo que sé. O todavía se perdieron. No, no. Ya entendí, profesor. A ver, a ver. ¿Sí? ¿O alguien se perdió? Hablen, por favor. Fabiola, Elmer, Ruth, Antoine, Noelia, Carelis. Priscila. Profesor, ya me perdí. No, por favor. A ver, a ver. ¿Quién? Dígame, dígame, dígame. ¿Quién? Priscila. Viola. Profesor, yo también me perdí. A ver, a ver, a ver, a ver. Sí, profe, por favor, vuelvo a explicar. A ver, a ver. Voy a volver a explicar. Voy a volver a explicar. Junior. Yo estoy bien. Ya, estoy bien. A ver. Voy a sacar esta parte de acá, mira. Sí, voy a sacar esta parte. ¿Ya? Voy a sacar esa parte, si te ve. Ah, no se ve. Ya. ¿Qué cosa? Eh, se le ve chiquitito a lo que esto está enseñando. ¿Qué? Eh, como que, o sea, se ha borrado a la función de compartir a la pantalla. Solo se ve como un recuadro. Yo puedo verlo perfectamente. Todo está bien. Es tu celular. Sí, yo lo puedo ver. Sí, está bien. Sí, está bien. Yo lo puedo ver. Ya, a ver. Es tu celular de Junior. Ya, ya, ya. Ya, entonces X al cuadrado menos 2Y al cuadrado. ¿Sí? Ya. Pero profesor, usted me dijo que esto de acá tiene esta forma, ¿no? Disculpe. Yo trato de buscar esta forma. Profesor, esta forma de A al cuadrado, yo ya lo tengo, que está acá. Es igualito, ¿no? Sí. Toda esta parte es igualito, ¿eh? En vez de A, ¿quién hace de A? X. ¿Sí? ¿Está bien? Sí. Ya. Contesten, pues, contesten. Y a ver. El menos, ahí está el menos. Profesor, acá tengo B al cuadrado. Pero profesor, yo solamente tendría esta parte. La parte al cuadrado. Y el 2 está que me sobre. ¿Qué le puedo yo hacer al 2, profesor? A ver, ¿qué le puedo yo hacer al 2? A este 2. ¿Qué pasa si yo le pongo raíz cuadrada? Y a la vez, esto de acá, lo elevo al cuadrado. Profesor, si yo lo pongo así de esta manera, se va a ir la raíz con la raíz y al final me va a quedar 2. ¿Sí? ¿O alguien se perdió ahí? ¿Hablen? No, profesor. Entonces, esto de acá lo voy a poner así. X al cuadrado. Menos. Profesor, en vez de poner este 2, ¿qué le voy a poner yo? ¿Qué le voy a poner? La raíz. Toda esta parte, ¿no? Sí. Está acá adentro. Le voy a poner así. Sí. Raíz de 2. Elevado. Ya, pero este Y está elevado al cuadrado, entonces solamente yo quiero el Y. Agarro el Y. Y toda esta parte de acá quedaría elevado al cuadrado. Ahora sí tengo la forma, mira. Todo esto de acá tiene esta forma. Todo esto de acá, ¿quién vendría a ser? De adentro. Profesor, toda esa parte de adentro vendría a ser B. ¿Sí? Sí. ¿O ahí se perdieron? No. No, pero usted está bien. Entonces, profesor, resolviendo yo esta parte de acá, ¿sí? Yo resolviendo esta parte de acá. ¿Sí? Resolviendo esta parte de acá, profesor. Esto de acá me va a quedar la suma por la diferencia, ¿sí? A más B, multiplicado por la diferencia, que es A menos B. ¿Sí? Ya, ahora sí. Entonces, profesor, yo me puedo dar cuenta acá. El que hace de A, viene a ser esta parte. X. Y el que hace de B es todo lo que está adentro. ¿Sí? Raíz de 2Y. Ya. Ahora sí, díctenme. ¿Cuánto me va a quedar acá? ¿Quién hace de A? La suma. Primero la suma. De hecho, que acá va a ser la suma. X. De hecho, que acá va a ser la suma. Multiplicado por la diferencia. Sí. Ya. X. ¿Va a ser X? Luego. Más raíz. Raíz de 2. De 2Y. Y. Y al otro lado, lo mismo. X. Solo que es y no me cambia. Con menos. ¿Ya? ¿Ahora sí? ¿Se entendió esa parte? ¿Antoné? Sí, profesor. ¿Antoné? ¿Sí? ¿A ti? A ver, está bien. Ya, a ver. ¿Prisisla? ¿Fabiola? ¿Fabiola? ¿Se entendió Fabiola? Sí, sí se entendió. Ya, a ver. Fabiola. Ya, a ver, Fabiola. ¿Ya? ¿Sí? Entonces me dicen. Calcula la cantidad de factores primos del polinomio. ¿Cuántos factores primos tendría? Ahí está. Sí. ¿Cuántos hay acá? ¿Cuántos hay? Tres. Tres. Tres factores. Tres, pues. Porque hay uno. Tres. Uno, dos, tres. Tres. Tres factores primos. Ahí está. ¿Qué pasó? Ya. Hasta ahí copien. ¿O hay alguna duda? No, profesor, no tengo ninguna duda. Ya. No, profesor. Recuerden que acá estaba el truco, ¿no? Acá tendrías que ponerle raíz. ¿Sí? Ahí está el truco o la diferencia que... Me dicen cuando puedo cambiar. Cuando esté usted. Noelia, ¿puedo cambiar, Noelia? Sí, cambia, profesor. Noelia. Un ratito, pero son cinco. Noeliecita. Antoine está feliz. ¿Por qué está feliz, Antoine? Porque va a venir Fabiola. Ya, profesor, ya puede cambiar. Ya puedo cambiar. Ya. Problema nueve. A ver, ¿ahí qué voy a aplicar? A simple vista. ¿Esto cómo se llama? Aspa simple. Muy bien. Aspa simple. Aspa simple. Aspa simple, pues. Aspa doble es cuando... Aspa doble es cuando... Aspa doble es cuando... Es para seis términos, Unión. Empecemos en otra cosa. Ya. Y acá solamente tengo tres términos. A ver. Primero los extremos. Cuatro X y cuatro X. A ver. Es Y. A ver. Y cuatro X. X al cuadrado. Y X al cuadrado. Y X al cuadrado. Y X al cuadrado. Ya, ¿por qué ustedes ya? Tres Y. Cuatro por cuatro, dieciséis. X al cuadrado por X al cuadrado. X a la cuarta. X a la cuarta. Tres Y y tres Y. Muy bien. Tres y tres. Porque sería doce y doce más doce, ¿verdad? Veinticuatro. Ninguno cambia... Se multiplica en aspa. Se multiplica en aspa. Y debe darme la parte central. Doce X al cuadrado Y más doce X al cuadrado Y. Muy bien. Recuerda que debe darme con todo su signo, ¿ah? Con todo su signo. Acá sería... Sí, por favor. Doce X al cuadrado Y más doce... Doce X al cuadrado Y. Se suman... Solo se suman los coeficientes y sale a 24X al cuadrado Y. Que es lo que es... Ahora voy a copiar... La actualización... Claro, de frente, ¿no? Horizontal. Que es 4X al cuadrado por... 4X al cuadrado por... Ya. Profesor... Profesor... Esta parte me va a quedar así, ¿no? Ya. Pero, profesor, yo no quiero que quede así de esa manera, ¿sí? ¿Qué puedo hacer yo todavía acá? Profesor, los dos son iguales. Sí, puede... Profesor, los dos son iguales. Acá tengo... Es como decir, acá tengo uno y acá tengo uno. Recuerda la propiedad de... Bases iguales, exponentes se suman, ¿no? ¿Qué es como decir? Coloco la base... Coloco la base... X al cuadrado... O sea, igual. Copio igual la base. La base viene a ser igual, ¿no? Y los exponentes lo sumo, pues. Uno más uno, dos. Ahí está factorizado también. Sí. ¿Sí? ¿Alguna duda ahí, Antoine? No, profesor, no tengo dudas porque yo hice el ejercicio. Yo hice el ejercicio en mi... Ah, me adelanté. ¿Quién se amargó y... Puso así. Yo no fui. ¿Elmer? ¿O quién? Yo no fui. A ver... Yo no, profesor. ¿O sí? Profesor, no... Él no fui esta vez. A ver... No fui yo, profesor. Yo no soy así. Profesor, yo no fui tampoco. Bueno, ¿quién ha... A ver, ¿quién lo... Dime bien porque de mí el micrófono está apagado. A ver... ¿Quién ha hecho esa línea ahí? No, no fui yo. ¿Qué salió haciendo? ¿Qué rayos? No se sabe. ¿Qué payaso? A ver, ¿quién arriba por favor, córrelo? A ver, ¿quién fue? ¿Quién fue? Y a ver, vamos con el problema 10. Ya, a ver. Determina la suma de los factores independientes de los factores primos del siguiente polinomio. A ver, nuevamente, ¿qué voy a aplicar? ¿Eh? Voy a aplicar... ¿Qué es para simple? A ver... Te voy a poner acá. Dos números multiplicados. Primero, los extremos. Díctenme. Dos por uno... X... 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 ¿Sí? 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 ¿Aca cuánto voy a poner? Tres por uno... Tres por uno... Pero ambos son negativos, ¿no? Pero... Negativo... Ambos son negativos. Sería negativo o positivo. Me debe dar toda esta parte central, ¿ah? Sí, negativo o positivo. Al tercero... Entonces sería... 6X, ¿no? 6X... Dos por tres... 6X... Y uno por uno... X... Que al final sumado me debe dar... Menos 5X. Sí. Ya, pero profesor... Yo le tengo que poner... Menos... Menos 6. Al 6. Sí, al 6. Pero ¿dónde me sale 6? Acá en esta parte. Dos por tres... Entonces acá... Dos por tres... De seis X... Menos, 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 menos... Se sobreentiende que acá hay más, ¿ah? Se sobreentiende que acá hay más. Sí, se sobreentiende que hay más. Más por menos... Menos. 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 Ya, entonces cumple. Ya, si cumple ahí... Entonces... ¿Cuánto voy a poner por acá? Factorizar. Dos X... Menos 3... Menos... Menos... Ah, más uno. X menos 3. También es válido, como dice Antoine. Yo también lo puedo poner de esta manera. Yo también lo puedo poner así. Estoy más acostumbrada a la otra manera. Por ejemplo, en los extremos. O sea, dos X menos 3... Yo también lo puedo poner así, que al final es lo mismo, ¿no? Sí, puedo comenzar por acá abajo. Y terminar en la parte de arriba. ¿Sí? Y ahí te pide la suma de los términos independientes. Ya. A ver. ¿Qué me pide? No, Cau. La suma de los términos independientes. De los factores podemos... Determina la suma... Uno y menos 3. Por eso sale a menos 2. Determina la suma de los términos independientes. A ver. A ver. Yo voy a preguntar. Yo voy a preguntar. Ya. A ver. No está. Al que... Al que no borró, pero ya... Ya no aparece. Yo ya sé quién ha rayado. Fabiola ha sido. Ya bueno. A Fabiola, entonces, le voy a preguntar. A ver, Fabiola. Yo no he sido. A ver, Fabiola. Fabiola. ¿Eh? Dime, profesor. A ver. A ver, Fabiola, mira. Te voy a ayudar con el término independiente, ¿ya? A ver. Voy a hacer un ejemplo. A 3 a la cuarta más 6 al cuadrado menos 3. Fabiola. Fabiola. Dime, dime, dime. Eso. A ver, Fabiola. Fabiola. Mira acá. En este ejemplo, ¿ya? Este es un ejemplo. Para hallar el término independiente. A ver, Fabiola. Dime. 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 ¿Qué número no tiene la letra A? Menos 3. 3. Muy bien, Fabiola. Profesor, menos 3. Ese de ahí no tiene la letra A. Entonces, el que no tiene la variable, el que no tiene la variable, ¿sí? O la letra, como tú quieras, como dice, interpretarlo. Ese de ahí va a ser el término independiente. ¿Está bien, Fabiola? Sí, está bien. A ver, Fabiola. En esta parte de acá, me dice que tengo que sumar los términos independientes. A ver, Fabiola. Para el primer término, ¿quién sería el término independiente acá? O sea, en esta parte de acá. Ahí. ¿Quién no tiene la variable X? 1. Ya, entonces acá se coloca 1. Ya, muy bien. Hasta ahí estamos bien, Fabiola. En el siguiente término, ¿quién sería el término independiente, Fabiola? Menos 3. Muy bien, Fabiola. ¿Estuvo Fabiola? ¿Ah? ¿Eres tú? Sí, estoy orgullosa de ti, prima. Por eso te voy a comprar. A ver, entonces ese vendría a ser el término independiente. Entonces acá voy a poner 1. Acá sería más por menos. Menos. 3. Menos. A ver, sigo con Fabiola, sigo con Fabiola. A ver, Fabiola, ¿cuánto sale 1 menos 3? 2. A ver, Fabiola, sí sale 2, pero falta algo más. ¿Menos 2? Sí, menos 2. Recuerda que va el signo del mayor, ¿no? Esa sería la suma de los términos independientes. Menos 2. ¿Sí? Muy bien, Fabiola, muchas gracias. Gracias por la intervención. De nada. De nada, ¿no? Estoy muy orgullosa, Fabiola. Ya, ahí está. Pueden copiar. Me dicen cuando puedo cambiar. ¿Alguien, alguna duda ahí? Ninguna duda, profesor. Aspa simple es lo más fácil que, pues, he hecho. Aspa doble es también fácil. Aspa doble especial. Estoy intentando acordar un poquito. Ya, ¿no hay dudas? No, pero... No hay dudas, pero despreocupaciones, profesor. Ya, si hay dudas, pregunten, por favor. Priscila, ¿dudas? No, profesor. No hay dudas, ya. Muy bien, Priscila. Noelia. Profe. No creo que haya dudas, ¿no, Noelia? ¿O si hay dudas? No, profe, está todo bien comprendido. Muy bien, Noelia. Sí me gusta, ¿eh? Sí me gusta que me respondan mis alumnas, carambas. Sí, profesor, alumna favorita. Ya. Yo te pensé que era difícil. ¿Qué es la alumna favorita, profesor? ¿Puedo cambiar? Sí, profesor, sí puedes cambiar. Ya, voy a cambiar, ¿sí? No, soy el único varón que haga, la profe. A ver. ¿Qué pasó acá? Uy, bueno. Dice, al factorizar... A ver, todo este polinomio... ¿Puedo instruirle ahí? ¿Aspa doble? A ver, ¿cuántos términos tengo acá, a ver? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. No, esa es aspa doble especial. Aspa doble es cuando son seis términos, ¿no? Aspa doble especial, profe. Aspa doble especial. Aspa doble especial. A ver. Pero ya te dan su resultado, por ejemplo. Es aspa doble. A ver. Ana, profesor, te dan ya lo que tienes que salir tú, lo que tienes que replacer a los valores. Sí. A ver, vamos a preguntar, ¿ah? Aspa doble especial. Aspa doble. Aspa doble especial. A ver. Primero, voy a comenzar por los extremos, ¿no? Acá, díctenme. X al cuadrado por X al cuadrado. Ya, dos números. Cinco y uno. Cinco y uno. Eso no, no, no. ¿A quién diré el...? A ver. Ya. Ya. Sería... Me debes a ti. Sería seis X. En el medio sería... Sería menos cinco. Menos, ¿no? Acá, ¿no? Menos, menos. Menos. Menos por más, menos. Y cinco por uno, cinco. ¿Está bien? ¿Alguien tiene alguna duda ahí? Sería el revés, profesor. Sería el revés, ¿por qué? Sería el revés. Sería el revés. Cuatro. A ver. Sería el revés, sería menos. Uno y más cinco. No, pero ustedes no caigan. ¿Estamos bien? Profesor, espera. Espera, espera. A ver, acá tendría así. Cinco. X al cuadrado. Más. X al cuadrado. Que si yo sumo, me debe dar la parte central. Sí. Y cuando te da... Acá debe ser menos. Sí. ¿Sí? Sí, sí. ¿Está bien? ¿Sí? O hay dudas. Sí, se lo coloco. No, no. Acá has hecho que es más. Acá es menos. Acá es menos. ¿Ya? Sí, sí, para acá está. Ya. Ahora, esta parte de acá lo tengo que descomponer, ¿no? ¿Sí? Porque te salió, porque te salió... Me salió lo que justo buscaba, ¿no? Ahí no hay nada que hacería, ¿no? O sea, pero si no te salía eso... Ya, te salía claro, ya. Y ahí yo he hecho ejemplos, ¿ah? Sí. He hecho ejemplos. Sí. A ver. Me acuerdo. Lo voy a colocar así de esta manera, ¿ya? Para que te des cuenta. Ya, ya. Pasito a pasito. O sea, sí. ¿Alguien hasta ahí, alguna duda? ¿No hay dudas? A ver. No. Esta parte es de acá arriba. No. Ahora lo voy a colocar como estaba ahí. Igual. Y se acababa... 5 menos 1. Y menos 1. Ya. Ahora voy a descomponer esta parte de acá. ¿Cuánto debo poner acá? 4. 4 y 1. 4 por 1. 4. 4 por 1. 4. Y acá, x. X, x. X, x. Que multiplicado acá en aspa, me debe dar la parte central. Y si la... X, cubo, cubo, entonces... Sí, acá me va a quedar... Sí, sí. Me va a quedar 4, x al cubo, al cubo, más x al cubo. X al cubo. Sí, x al cubo. Me sale 5, x al cubo. 5 al cubo. Ya, hasta ahí estamos bien. Ya, ahora en nuestra parte... Tiene que salir x. X positivo. Y si sale también. Sí. A ver. Acá me saldría 5x. Allá. Sí, allá el mayor no es. 5x. Y menos... Menos 4. X. Que sumado... Sale x. Me sale x positivo. Sería 1. X. Hasta ahí estamos bien. Ya, profesor. Ahora... Sí, cumplió, profesor. Ahora sí, ya de forma horizontal lo agarro. Ahora me piden calcular a... más... Pero primero lo voy a factorizar, lo voy a factorizar, de forma... Sí, factorizar. X al cuadrado, después ¿quién sigue? 4x. Más, ¿no? 4. Más, más. Más 4, más 5. 4x, más 5. Más 5. Por... Pero entre paréntesis, ¿no? Entre paréntesis. Sí. Entre paréntesis. Y después 2... Digo, x al cuadrado... Más 1, menos 1. Más... Bueno, hay x. No x, sí. Más x. Menos 1. Menos 1. Ya. Pero a mí me dicen... ¿Sí? Me dan de esta manera, ¿no? Me están dando así de esta manera. Que acá hay un a... x al cuadrado, más bx, más c. ¿Está bien? Bien. ¿Reemplazamos esos términos, profesor? Claro, después sí. Entonces, a vale 1, b vale 4, c vale 5, d vale menos 1. A vale 1, b vale 4, c vale 5, menos d. Digo que vale 1. D. A ver. Sí. A ver. Porque ambos... Vamos a ver. ¿Cuánto vale a? ¿Cuánto vale a? A vale 1. A vale 1. A vale 1. 1 por... Muy bien. Muy bien. 1 por 4, 4... Primero hay que sacar a todo, todo, todo. Todos los valores. ¿Cuánto vale b? ¿Cuánto vale b? 4. 4. ¿Cuánto vale c? 5. 5, profesor, 5. Y d vale 1. ¿Y cuánto vale b? 4. 1. ¿Cuánto vale b? ¿Cuánto vale b? 1, pues. 1. Menos 1, menos 1. 1. No, 1. 1, no, 1. Ah, perdón. El menos está con el menos. Menos. Sí. Es 1. Y pásame. Ah, ya. Ahora a mí me piden multiplicar, ¿no? Me piden multiplicar. Sale 9, sí. Ah. 9, 9, 9. 9, profesor. Por b. 9. 9. 4 más 5 da 9. A ver. A por b. ¿Cuánto vale a? 1. 1. 1. B igual 4. Por c. 4. Por 5, 5. 5 por 1. 5 más 1. Por 1. 5 más 1. Ya, elijan ustedes. A ver, primero voy a dejarlo ahí. Copien. ¿Se entendió o hay dudas? Sí, se entendió. ¿Se entendió, Noelia? Carelis. Noelia, Carelis, Fabiola, Israel. ¿Se entendió? Ruth. Sí, profe, todo entendido y comprendido. Falta un minuto, recuerden que van a volver a entrar, ¿ya? A profe, ¿no hay resolución? ¿Cuál? No hay para lo del libro. ¿Acá? ¿Resolución? Entonces, voy a borrar. Voy a borrar porque no se van a notar. Ay, ya, ya. Sí, sí, no se ve. Ay, ya, profe. Espera, espera. Muy bien. Ay, pues, lo vontade. No se ve. No se ve. No. Letá. No.